Trabajadores del Ayuntamiento de Cozumel y ciudadanos que acudieron al Palacio Municipal fueron inmunizados contra la influenza mediante la campaña de vacunación que inició este lunes con duración hasta el 10 de octubre, donde la Subdirección de Salud con apoyo del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, estarán recorriendo las dependencias externas para la aplicación de este suero principalmente a los colaboradores del gobierno municipal, con el propósito de proteger la salud de los trabajadores de diversas dependencias del gobierno de Cozumel y debido a que a nivel nacional la Secretaría de Salud arrancó la vacunación intensiva contra la influenza. Esta campaña se llevará a todas las dependencias externas como desarrollo social, turismo, deportes, así como también en el centro penitenciario y la escuela CEDMAR en conjunto con la clínica del ISTE. El lunes por la mañana se atendió a los trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el Palacio Municipal, en tanto que después del mediodía se asistió a las oficinas del Comité Municipal de la Mujer, COMOMU, para aplicar dicha vacuna a trabajadores, instructoras e instructores de los diversos talleres que imparte esta área. Para Notivision, Mario García.